Muy buenos días a todos, Juanjo. Desde Valle de Caboérniga. Desde Valle de Caboérniga. Muy buenos días, Edu. Aquí estamos una vez más en el Ayuntamiento de Caboérniga. Y bueno, en esta Feria de Valle que hoy es jornada festiva aquí en el Ayuntamiento. Bueno, y mirad qué fondo más maravilloso tenemos. Aquí tenemos detrás de nosotros toda la feria. Lo que es ese recinto ferial maravilloso. Hay que decir que nos hemos puesto en la finca de arriba, aquí donde el bebedero y tal, porque el paro no estaba ya para entrar con mucho más. No, si entramos con el camión no salimos hoy. Pero bueno, que a pesar de que la mañana ha estado así un poco con agua, con lluvia fina, hace ahora buen tiempo y bueno, yo creo que tenemos un muy buen ambiente para ser un martes. Pues sí, eso es una de las cosas que más me llamaban a mí la atención antes. Digo, hoy siendo un martes laborable, aunque aquí no se trabaje en este Ayuntamiento, pero es verdad que en todos los Ayuntamientos de la zona sí se trabaja y bueno, pues hay mucha gente. Bueno, ahí lo estamos viendo. Sí, sí, estamos viendo que hay un muy buen ambiente de feria en esta Feria de Valle, en Valle de Caboérniga. Y bueno, pues ganado de todas las razas y que bueno, que siendo martes, como decimos, yo creo que está muy, pero que muy bien. Nos hemos dado por ahí ya una vueltecita por la feria y la verdad es que da gusto disfrutar un día más de una jornada festiva y de feria aquí en Caboérniga. Bueno, pues vamos a ver este recinto ferial, que nos lo está enseñando ya nuestro compañero. Y también vamos a ver la entrega de premios y después veremos un poquito, por lo menos, de la salida del ganado de este recinto que se prevé en el entorno de las dos y media. O sea que vamos a tenerlo en directo, bueno, un poquito más de una hora, vamos a estar aquí con todos vosotros. Eso es, buscaremos protagonistas, tendremos con nosotros, por supuesto, a la alcaldesa del Ayuntamiento de Caboérniga, a Rosa Fernández y bueno, más protagonistas que irán llegando aquí hasta este set, hasta este camión, que bueno, nos hemos colocado aquí en alto, vemos la feria ahí de fondo. La verdad es que mira qué imagen más buena tenemos ahí de toda la feria, Edu. Te digo una cosa, nos vamos a quedar con este sitio para otros años porque la mejor vista que podemos tener del recinto está aquí, esta foto que tenemos detrás nuestra ahora mismo. Desde aquí vemos, tenemos toda la panorámica del recinto ferial y vemos pues todo el ganado que tenemos en la feria. Bueno, pues buenos días a Carmen Ortega, también a María Jesús Pérez y toda la gente que se va conectando por ahí a este directo desde Valle de Caboérniga. ¿Cuántos animales tenemos, Juanjo? No tengo la cifra exacta. Ah, pues te lo digo yo entonces, pensé que lo habías preguntado. Lo iba a preguntar, lo que pasa es que faltaba todavía alguna ganadería y alguna me parece que a última hora ha fallado. Bueno, pues entre las 700 y las 800 cabezas de ganado son las que tenemos por ahí que me contaban antes y por eso me las sé, porque entre 700 y 800 cabezas de ganado de todo tipo, como vemos tú, Danca. Estamos viendo de todas las razas. De todas las razas, incluso vamos a tener, bueno pues hay cabras, hay ovejas, hay vacas, hay caballos, mucho caballo por cierto, porque fíjate que este toro que buena pinta tiene. Sí, sí, mira. Está bien hecho, esos dos novillos están bien hechos. Buen ejemplar, buen ejemplar. Les falta un poquito todavía, pero están bien hechos. Y ahí como veis, pues el ambientazo que hay en este recinto, aquí junto al cruce de ir para Carmona, en el sitio habitual de esta feria, porque aquí tenemos dos. Tenemos otra feria, eso es a principios de año, que es en el otro prado, el que tenemos al otro lado de la carretera. Eso es, allí donde el cuartel, más o menos, ¿no? Eso es, un poquito más. ¿Será para marzo por ahí? Sí, a principios de año. A principios de año, sí. Bueno, y ahí estáis viendo todas las razas que hay aquí y la verdad es que cuando hemos llegado esta mañana se complicaba un poquito la cosa, porque entrar en el recinto con los vehículos, incluso han echado grava para que pudiéramos acceder, no solo nosotros, sino en la luz y tal, y ha sido difícil porque ha llovido durante la noche y eso, pues ya sabemos lo que pasa. Además, una cosa es entrar y otra cosa después es salir, que es lo complicado. Sí, sí, yo creo que ese camión escenario va a tener luego que necesitar tractor para salir. Ya lo tenían previsto, ¿eh? Nacho Barquín y los compañeros de la megafonía, con ese camión que han traído hoy, el bueno, que pudiese haber por ahí un tractor para, en un momento dado, pues dar ayuda y apoyo para salir. Bueno, y luego también decir que vemos que, con respecto a otros años, no está la carpa, que otros años hay una carpa aquí, y se han traído mucho más acá los corrales, porque también, como me comentaba antes Rosa, luego nos lo comentará en directo la alcaldesa, han hecho los recintos más grandes para que los animales pudieran estar más tranquilos, hay mucho, me comentaba que hay mucha vaca que está preñada y que, bueno, pues que mejor que estén más amplios para que estén tranquilos y no se anden mocheando unos a otros, ni corriéndose ni nada, y que tuvieran espacio, aunque vemos ganadería de Juanjo bastante grande, sí, sí, hay algunas ganaderías bastante, bastante numerosas, efectivamente, en esta feria de Valle, y, bueno, los recintos así más grandes, la verdad es que están muy bien colocados, Edu, porque nos hemos dado una vuelta, y está muy bien para el que viene a dar una vuelta y ver la feria. He estado haciendo fotos y recorres todo el recinto ferial y ves a todo el ganado perfectamente. Pues sí, así es, así es, un saludo, ¿eh?, a todos los que estáis conectados ahí al otro lado, ya más de 140 en este momento, y todos los que os conectáis también a través de la web, que ya sabéis que, como ahora hay mucha gente que no maneja el Facebook, que solo son de Instagram y tal, los directos en Instagram estos no quedan tan bien, así que los pasamos por la web para que todos nos puedan ver y también a través de la radio, ¿no? Es que hay tantas vías, hay tantas formas de poder llegar ahora mismo a la gente, Edu, que es la leche. Sí, 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 es increíble, porque nos preguntan mucho, oye, ¿y en YouTube los vais a tal? Vamos a empezar a subir también los vídeos, porque hay gente que se ha acostumbrado a poner de YouTube en la tele, por ejemplo. Claro, es que en la tele, por ejemplo, está muy cómodo para poner el YouTube, y mucha gente, sobre todo mayor, aprovecha. Es lo más fácil, y es lo más fácil. Entonces, bueno, pues enseguida vamos a empezar ya. Por cierto, anunciamos ya desde hoy que el domingo estaremos en Rubente. Sí, sí, nos tenemos en la feria de Rubente, por supuesto. Ahí vamos a estar. Esa feria siempre que coincide con el cambio de hora. Ah, sí, ya, el cambio de horario. ¿Cómo vamos a hacer, dormir más o dormir menos? A ver, dormir más. Adrián se lo sabe bien. Vamos a dormir una hora más, pues a mí me encanta esa idea, ¿eh? Me encanta la idea de dormir una hora más. Bueno, y oye, también vemos aquí en primer plano un cartel, un cartel que tenemos ahí, que denuncia la situación de los ataques del lobo, porque, Juanjo, estábamos hablando ahora con una familia. Solo tienes que salir un poco, nos hemos bajado del camión cinco minutos para tomar un botellín de agua y preparar un poco el comienzo de este directo y se te acerca la gente con este tema, Edu, con esta problemática. Y ha sido en Roiz, al ladito del pueblo, al ladito, pero al ladito en la finca del propio pueblo. Al lado donde juegan los niños, al lado de la carretera, Edu, nos comentaban algunos vecinos de Roiz que, bueno, que tienen y que temen hasta por los propios niños, por su seguridad. Pues sí, porque no es nada agradable ver cómo se están matando a los animales. Y como nos decía la paisana, que dicen, yo no escribo en las redes sociales porque si escribo me echan. Me caliento, me calienta. Exactamente, pero es que le manda narices, yo invitaba a todos estos que defienden el tema del lobo a venir, que es que ya no es que estén en el monte y nos estén matando los animales, es que los tenemos en casa y bajan los lobos a matarnos los animales. Tres becerras y una docena de ovejas. Edu, que yo hablaba antes con un ganadero y me decía que hay más lobos aquí abajo ya en los montes cercanos a los núcleos urbanos que en el puerto, que en Sejos, donde se suben las vacas en verano. A ver si el animal va a ser tonto. Y me lo decía el ganadero y dice, si es que hay más ataques ahora mismo aquí abajo en los montes bajos y en los montes cercanos de los núcleos urbanos que en los propios puertos altos, como por ejemplo Sejos, que es el puerto aquí en nuestra zona, en la zona de Campó. Sí, sí, no, no, es normal. El animal es listo y dice, ¿para qué voy a subir si lo tengo aquí cerca? Que tonto sería si no caza aquí teniéndolos acorralados además, ¿no? Pero bueno, pues eso, como bien dicen esos letreros, los ganaderos no son el sustento de los lobos. Oye, tenemos a nuestro compañero allá al final del Prado, estos equipos lobos que hemos comprado. Tenemos también por aquí en una imagen a la alcaldesa del Ayuntamiento de Los Tojos, a Belén Ceballos, que también está. Diputada y portavoz del Partido Popular en temas de ganadería, además. Yo que me veo todos los lunes en el Parlamento, pues ahí sale ella en defensa del mundo rural, ganadera. Ganadera ella, tiene ganado, tiene ganado a su familia. Muy buena amiga de la nueva consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación que tenemos del Gobierno de Cantabria. No sé si va a venir por aquí hoy, no tenía la agenda venir en principio, no sé si la veremos hoy, yo creo que no. Así, la hacemos la primera entrevista en este camión. Sí, 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 sí. Nosotros hablábamos con ella el Día del Pilar en Cabezón de la Sal en la Olimpiada del Turanco. Ah, que estuvo por la mañana, bueno, no, pusimos el vídeo, efectivamente, pusimos el vídeo de por la mañana en el tal. Mira qué cuartos tiene ese caballo, eh, mira qué trasera nos está marcando ahí en primer plano. Mira si está bien hecho y bien comido, eh. Y los que están detrás igual, como están de guapos y de bien lustrosos, de buen comer están, eh. Están de buen comer esos caballos, eh. Bueno, y la gente que no ha perdido la oportunidad, eh, de venir a la feria, Edu. Vemos el buen ambiente que tenemos ahora mismo en esta feria de Valle. Pues sí, no falta nadie de toda la zona, he visto también mucha gente de Campo, que se ha tirado para aquí abajo, también gente de la zona de Iguña, que se ha venido para acá a la feria. Es una feria, bueno, pues que une los dos valles, ¿no?, que une nuestros dos valles tan queridos y que la gente campuriana nos ha querido perder tampoco estar aquí hoy. Y tenemos mercado también, nos hemos comido unas rosquillas maravillosas, eh. Rosquillas XXL. 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 Vaya tamaño las rosquillas. Había que pasarlas con un poco de agua, porque si no... Como tú decías, rosquillas de Bilbao. Madre mía, no es lo que son de aquí, eh. Digo, no, no, parecen de Bilbao, me cago en la mano. Bueno, dice Almudena, sí, es paseando por los pueblos, bueno, pues sí, paseando por los pueblos, no dejamos de recorrer Cantabria. Deciros también que el Día de Todos los Santos estaremos en esa feria de Todos los Santos, la Feria de las Cabras, en Arredondo, nada más y nada menos, hasta allá nos vamos a ir. Y mira ese grupo de chavalas que están ahí en plano, a ver si nos las ponen, ya se quitaron de la foto, ya llegamos tarde. Teníamos el plano primero, bueno, pues ahí las teníamos haciéndose esa foto, gente joven en el mundo rural, eh. Nos gusta, nos gusta la gente joven, lo comentamos siempre en todos los eventos ganaderos con relevo, lo que hace falta es que el sector funcione, Edu. Pues sí, y parece que funciona, eh, porque hay gente joven que está tirando de ello, gente muy joven además, mucha gente que, bueno, pues al final a ver si tienen suerte y se pueden dedicar a ello finalmente de forma profesional y mantener el sector primario tan importante en nuestra región como es este que tenemos aquí y que ahora con esta temporada de ferias que empezamos, pues es un expositor. Hay que recordar, estas ferias que se hacían para la compra-venta, hoy en día ya no es necesaria la realización de estas ferias para esa compra-venta, pero bueno, todavía se cierran tratos en estas ferias, eh, todavía se deja el trato para el día de la feria, eh. Eso es, además en la feria como que gusta cerrar esos, esos tratos, esas, esas compra-ventas, como dices. Sí, 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 porque oye, es el sitio, es el lugar tradicional donde siempre se ha hecho. Eso es. Y aunque ahora por la movilidad, al final, mándame una foto por el WhatsApp, llamo a hacer que un día a verlos, y claro, no es lo mismo, es verdad, no es lo mismo. Los propios tratantes ya van a los domicilios de los ganaderos o a las fincas. Esto pasa mucho en el mercado nacional de ganado de Torralavega, que es que hay una serie de tratantes, dos o tres, que son los que mueven gran parte de la compra-venta todas las semanas, y como me dice, yo he hablado alguna vez con el director, con Isaac, y dice, es que a veces hay muchos tratos que no se cierran ni aquí. O sea, no hay que traer aquí el ganado para que alguien lo lleve. Directamente manda el camión. Ya vienen hechos los tratos. Ya vienen hechos y mandan el camión directo a la cuadra para no tener que ir a la feria, de la feria otra vez al otro lado y tal, y se cierran los tratos primero, pero bueno, sigue habiendo, sigue habiendo compra-venta. Fíjate en ese mercado nacional de ganados que tuvimos este fin de semana, la feria Pícola. Es cierto. Qué impresionante, Juanjo. Es que estaban los mejores de los mejores a nivel nacional y europeo, Edu. No, no, ten en cuenta que ahora había estado la empresa esta polaca, Lysson, que es una empresa que no ha estado en ninguna feria de España y ha elegido la que consideran, la que es considerada a día de hoy la mejor feria de España, que es la feria de la feria Pícola de Torre la Vega. Hemos visto ponencias espectaculares. Yo la verdad que, mira que no sé, de abejas, pero me parece un tema muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Yo tuve una entrevista en Radio Foro Montanos y la verdad es que te cuentan cosas que te sorprenden y que te llaman mucho la atención. No, no, y luego, por ejemplo, pudimos ver la hidromiel, esas bebidas con miel que son de sabores. O sea, bueno... Se preparaban también tapas y comida con miel. Todo, todo, hubo cata de mieles. No, la verdad que estuvo muy bien y que... Oye, sí, había gente a todas las horas. A todas las horas había gente en el recinto de una forma, además, continua. No hay que digas un rato menos y tal, un rato más y tal. No, no, no. Durante toda la feria hubo mucha gente y la verdad que estuvo muy chulo, ¿eh? Ahí seguimos viendo. Esto es en directo, compañeros, amigos. Esto es el recinto ferial aquí en Valle. A ver cómo se ve, cómo se ve bien, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que da gusto verlo. Que no veis una vaca fea, ¿eh? No veis una vaca que traiga de la feria que digas, esta se tenía que ver en casa, ¿eh? Sí, a ver, después cada uno tiene sus propias preferencias de la raza que más le gusta, pero... A los días hay que ir con este, ¿qué es la que más te gusta, eh? La Tudanka, ¿eh? Hombre, en esta zona otra cosa sería extraño, ¿eh? Es la zona que más Tudankas puede haber en toda Cantabria, sin lugar a dudas. Sí, es una de las zonas que más ha ganado Tudanko ahí, bueno, y tenemos, pues como hablábamos antes, los puertos y los montes muy cerca, donde, bueno, pues se hacen ahí veranos y hacen tardío, como se dice aquí en la zona. Bueno, pues seguimos viendo, seguimos viendo esta feria y seguimos viendo esos recintos donde, como veis, bien amplios para que todos los animales, pues tengan su espacio. Bueno, no se ha ido el sonido, ¿eh? Los protagonistas. Nos tienen tres protagonistas también, eso es. Protagonistas de esta jornada de martes en la que estamos en Valle de Cabuérnica, el corazón, es el corazón verde de Cantabria, ¿eh? En un día de más hoy, que aunque gris, no llueve. No, no, ha quedado buena mañana, ¿eh? Muy bueno, con un jesús. Ha quedado buen día y yo creo que se puede disfrutar perfectamente de la feria. Y bueno, como decías, el domingo estaremos en Ruente, que en los últimos días, pues, hemos visto noticias que se van produciendo en el ayuntamiento, como dos piscinas descubiertas que se van a hacer comarcales en el ayuntamiento de Ruente, Edu. Se ve que el fichaje de Jaime por el Partido Popular tenía su, ¿eh? Tenía, dijo, oye, a mí me tenéis que hacer unas piscinas, te aseguro que fue así. Me estoy tirando yo a las piscinas, nunca lo he dicho, pero esas son esas cosas que se arreglarán. Sí, sí, sí. Yo quiero unas piscinas aquí en mi pueblo. Y bueno, pues mira, eso está muy bien porque al final lo van a poder aprovechar todos los chavales del Valle. Sí, es. Y no tan chavales, claro. Es que además, durante este verano han tenido allí en el ayuntamiento de Ruente unos hinchables gigantes acuáticos, Edu. Y también por ahí seguro que vienen los tiros, han funcionado muy bien, han tenido mucho éxito. Igual el alcalde también ha pensado, oye, pues unas piscinas aquí descubiertas no estarían nada mal. Sí, porque ese tema de los hinchables, ¿de dónde salió? Claro, eso yo creo que es una prueba, igual lo que tú dices, eso ya se había hablado y dijeron, vamos a poner unos hinchables aquí este verano para todos los dos meses de verano, para los peques de la zona de la comarca. Y ya funciona muy bien. Ha funcionado muy bien. Y eso que el verano no es que haya sido, en lo que al tiempo se refiere, el mejor verano, pero bueno, pues ahí ha estado y ha funcionado muy bien esos hinchables de agua en Ruente. Pues nada, piscinas para el año que viene. Yo, como vengo de un valle en el que ha habido piscina toda la vida, pues hemos tenido eso, es una maravilla. Siempre. Las piscinas han descubierto para poder ir, porque ya no se estira tanto lo día va a irse al río. Eso es. Se ha perdido la costumbre. Nosotros en nuestra época era el río, como tú dices. Pero después esas piscinas descubiertas siempre han sido una maravilla. Y, por ejemplo, en zonas como Cabezón de la Sal también se fueron cerrando, había una en Galas, había otras en Cabezón. Y se fueron cerrando todas. O sea, ¿en el valle no hay? En el valle ahora mismo yo creo que no. Pues fíjate, no sé si en Casar de periodo hay... Sí, pero hay un poco más para allá. Sí, pero bueno. Si lo que es el valle de Cabezón para arriba, nada, nada. Pues mira, nosotros teníamos las piscinas ahí en Bárcena y siempre nos íbamos o al río, porque el río nos gustaba mucho, o nos subíamos a Alsa. O sea, al pantano, a bañarnos. Sí, sí, sí. Y nos subíamos ahí al pantano y tal, y nos quedábamos ahí tranquilamente en el pantano a pasar el día. Pero bueno, la verdad es que luego ya cuando andábamos a Mozas, las Mozas no querían ir a Alsa ni al río. Entonces, había que ir a la piscina. Si queríamos paliquear algo, había que ir a la piscina. Había que ponerse más fino e ir a la piscina. Había que ir a la piscina porque la Chabaluca no quería ir al río, así que... A mí, tengo que decir, que me pasaba un poco igual, ¿eh? Igual, ¿no? También en el río, o bajábamos a Cabezón, pero después ya era la piscina más... Claro, claro, claro. Una cosa más fina. Bueno, pues ahí estáis viendo, ¿eh? Vamos a ver si no también nos dais un poco con esta cámara que tenemos aquí arriba, esos recintos, para ver esas guapísimas tudancas que tenemos, que la verdad es que... Bueno, yo estoy encantado con este fondo, ¿eh? Sí, no, es una maravilla. La imagen desde aquí es una pasada. No ver las patas de la carpa, ¿eh? No ver las patas de la carpa, ni el techo de la carpa, y ver este fondo que tenemos aquí, que es cristal, ¿eh? Pero nos enseña todo el recinto ferial, como podéis ver, lleno por este lado, lleno por este lado, por el medio de donde nos encontramos. Y, bueno, pues que estamos muy contentos de estar aquí hoy, como siempre, con el apoyo del Ayuntamiento de Valle de Cabuérniga. O sea, y hay que decirlo, y es importante, porque no pedimos gran cosa cuando venimos a estas cosas a los ayuntamientos, y menos a los ayuntamientos más pequeñitos, que hacen un gran esfuerzo para que, junto a las marcas comerciales con las que trabajamos, pues poder venir aquí y poder llevarle a todo el mundo lo que estamos haciendo, ¿no? Con esas marcas que nos apoyan, los restaurantes, en Enrique, en Ucieda, o aquí con nuestro amigo, que ahora se me ha olvidado mi nombre. Fonso. Con nuestro amigo Fonso, aquí en el propio, que tiene unas carnes espectaculares aquí mismo en el Cruce, que comimos el año pasado espectacularmente. Este año no nos podemos quedar, pero... Este año tenemos también en la Australia, que está ahí, en el Astrobar. Pues bueno, que hay que venir, hay que venir a vivirlo, a comerlo y a disfrutarlo, ¿eh? Sí, al final, a ver, la gente que viene a un día de fiesta y de feria, como el de hoy, al final se queda a comer en la zona, a disfrutar de la jornada y del día completo. Ahí estamos viendo esa imagen general donde vemos todo el ganado, da gusto ver a todas esas vacas, ¿eh? Mira ahí todas esas tudancas, ¿eh, Edu? Bueno, pues sí, y vamos a ir preparando este plato porque vamos a tener la primera entrevista que viene nuestra amiga Rosa. Se viene para acá, así que vamos a quitar por aquí. Ahí, nos echamos nosotros un poquito para allá. Eso es. Tenemos sitio a Rosa ahora mismo para que suba por aquí con nosotros y nos cuente un poquito porque yo esta mañana cuando llegué, pues al final, estaba hasta arriba de trabajo preparando todo esto, Juanjo. Por ahí la tenemos, por ahí tenemos a Rosa. Sube por aquí con nosotros. Eso es. Que es que como estamos un poco en cuesta, hay que aguantar la puerta porque pesa un poco. Pasa por aquí Rosa, siéntate por aquí con nosotros. Bueno, ya más tranquila, un poco más tranquila. Hemos acabado ya lo importante. Nos queda nada más que los sorteos de los lotes, de las donaciones de todos los proveedores del ayuntamiento, que en la feria de octubre siempre abuso de ellos. Y se nota, eh, los muchos regalos que hay para suerte. No hago nada más que venga a pedir y pedir y pedir. Y bueno, pues, y ellos responden muy bien y colaboran y quiero agradecérselo desde aquí porque esto también nos ayuda mucho en la feria. Es muy importante porque organizar una feria de este tamaño, estamos hablando de casi 800 cabezas de ganado y que la primera hora, pues, siempre se genera esa tensión de que empiezan a llegar las cabañas. Hoy, por ejemplo, con el Prado, como había llovido un poco los heladeros que no pueden entrar, no sé qué, organizarlos un poco de locos. Y eso que, bueno, echamos un poco de grija gorda ahí a la entrada, que es donde peor está el tema, cuando se moja y cuando se pisa mucho, pero que va. Ha llovido mucho y el Prado está embarrado a tope, entonces, con el heladero que quiso entrar, tuvimos que andar a empujarle para sacarle de ahí. Y bueno, y vosotros, yo creo que os hemos reubicado. Mira qué fondo, mira qué fondo tenemos ahí, eh. A ver, no, que no es un fondo. Espectacular, lo he estado viendo en la pantalla que tenéis afuera, estamos encantadas. Que nosotros no nos vamos a mover de aquí, ya estábamos hablando que tenemos una panorámica espectacular. Para otros años ya nos elegimos. Es que es verdad, es que después de querer a ver dónde os podíamos colocar para quedarais bien, al final tenéis una visión de lo que es la feria que da gusto con ella. Rosa, a pesar de todo lo que comentamos, que esta mañana estaba el día así un poco, que podía llover y demás, un día para ser martes, entre semana, un ambiente muy bueno de feria. A ver, esta feria, nosotros no queremos nunca cambiarla, porque además no deberíamos hacerlo. Son como ferias muy tradicionales, tiene más de 200 años, siempre ha sido el 22 de octubre, y aunque la feria de enero sí que la procuramos adaptar al fin de semana, esta feria es una feria de año que, bueno, pasa un poco como la de San Miguel, por ejemplo. Que no se cambia, caiga el día que caiga. Pues martes. Y ya veis cómo estamos. Y encima, así como entre nosotros, hemos hecho un pacto con la climatología y de momento nos está respetando. Creo que a partir de las cuatro da agua, ya lo siento. Bueno, pues a partir de las cuatro, pues oye, los que queden por ahí comiendo, que coman tranquilamente en la zona, que hay hostelería muy buena y ya van a estar acudiendo, así que no van a tener problemas, Rosa. No, no creo. Ya después, además, ya lo que caiga a partir de las cuatro, nos importa muy poco a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, porque estamos de fiesta y celebrando esta feria. Rosa, hablando también del tiempo, el sábado, Pasada de Carmona, daba gusto ver el ambientazo que tuvimos. Espectacular, encima, yo creo que este año ha habido en la Pasada de Carmona más gente que nunca. Sí. El sábado, que también acompaña, pero además el día también hizo bueno. Y bueno, ya lo visteis vosotros, súper organizado todo y bueno, pues muy contentos. Ya nos hemos quitado lo peor del medio, que es la Pasada y la Feria, que era muy seguido además, para montar primero Carmona y después venir a montar aquí. Pero bueno, todo este esfuerzo merece la pena y ahora estamos anchas como un ocho tumbao. Pues sí, la verdad es que da gusto verlo. Ahí estamos viendo, fíjate, las cabras, los recintos arriba a la derecha. Bueno, esta imagen que nos están dando ahora nuestros compañeros. Encima tenemos unas cabras enanas y las cabras normales al lado. Sí. Entonces los cabritillos se van pasando, van, vuelven, van, vuelven. Sí, sí, van de un porra a la otra. Es cierto, es cierto. Ando como nosotras, haciendo miras por todos los sitios. Da gusto verlas. Sí, hay animales de todo tipo y ver el heparado como está de animales. Hay que tener en cuenta que venimos ya por suerte con la cuesta abajo de esta enfermedad epizodótica al final. Ha habido cambios, Rosa, hemos visto cómo se han implementado la gratuidad de las vacunas, algo que veníais reclamando y que al final los ganaderos no van a tener que pagar por esas vacunas porque lo va a pagar el gobierno, lo vamos a pagar todos. Pues sí, lo vamos a pagar todos. Ya entendemos que es dinero que hay que quitar de otros sitios, pero que nos hace mucha falta. Cantabria es turística, pero también es ganadera. Y hay que mirar por el sector primario, que es que intentamos hacer muchas cosas por el turismo, pero está claro que el sector primario para nosotros, para esta provincia, es importante. Es una de las bases de las patas de la economía. Y claro, el día que el sector primario acabe, pues no sé lo que vamos a hacer. Nosotros hoy hemos dado además un paso, nos hemos atrevido a poner un panel, que supongo que lo hayáis visto. Hemos hablado de él hace un momento. Y lo hemos aplaudido además, nos parece correcto que la gente lo vea. Claro, es que el que no vive en el pueblo no sabe realmente lo que sufren y padecen esta gente. Al final, ellos son los que peor parte llevan porque viven de ello. Igual que los demás, bueno, pues yo cobro pasar a alcaldesa, vosotros tenéis, lo he puesto yo delante, pero bueno, vosotros tenéis otro trabajo, otros van a la fábrica, otros están en los hospitales, cada uno vive de un sueldo y de una cosa. Si nosotros, que no estamos viviendo del ganado, todos los meses nos quitaran pues 400 euros o 1.200, porque claro, esto depende de la suerte que tengas de los animales que caigan. Imaginaros lo que podría ser en la nómina, ¿no? Pues esta es la manera que hay de empatizar con ellos y de ayudarles. Entonces nosotros lo que pensábamos era, hablando con ganaderos, que son los que nos han cedido las fotos lógicamente, nos dimos cuenta de que hay que enseñarle a todo el mundo lo que es realmente, porque tú puedes oír, bueno pues sí, hay una dana en no sé dónde y la vi en una riada y tal, hasta que tú no lo sufres, no sabes realmente lo que es. Nosotros como queríamos hacerle ver al resto de los visitantes que tenemos lo que padecemos, pues así, con esas fotos. Que nos le pongan nuestros compañeros en realización también para que le podamos ver un poquito, le hemos visto antes, pero también, sí, sí, están ahí, dale que te pego, que no paran, ¿eh? Pero bueno, esa es la importancia porque antes, lo estábamos hablando Rosa, nos hemos bajado 10 minutos para, bueno pues para comprar un poco de agua y ha venido una chica con su madre, entiendo que era, a contarnos lo que ha pasado en Roiz esta semana en el mismo pueblo. Sí, 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 es que ya es tal descaro, voy a colgar que no sé. Sí, me están llevando a mí también. Ya es que es el descaro personificado y ya, bueno, es que superlativo, ¿vale? Se presentan en los pueblos, no tienen ningún problema. Hace poco todos hemos visto un vídeo de que una corza bajaba a refugiarse a un portal de una casa porque lo estaban los lobos persiguiendo. Eso es, entonces, bueno pues... Yo lo comentaba antes, se lo decía yo a Edu también, Rosa, que lo comentaba antes con un ganadero, que es que hay ahora mismo incluso más ataques aquí abajo, en los montes bajos y cerca de los núcleos rurales que en los propios puertos. Sí, sí, porque, a ver, encima lo que sí que tenemos que tener claro es una cosa, cada vez hay menos daños, vamos, ahora mismo llevamos 228 y en el año 2023 fueron 233 daños, esto quiere decir que nos falta el último trimestre del año. Pero, claro, los daños son menores, los lobos son mayores, pero los daños son menores porque ya ellos la recría y todo eso ya la tienen en casa, no han subido al puerto ni han salido fuera de lo suyo. Entonces, las madres, la recría y demás están en casa, con lo cual es a lo que primero atacan, lógicamente, eso hace que empiecen ya a matar vacas y yeguas, pero ya grandes, lo que no había pasado nunca. Entonces, aun teniendo todo ese que es más débil en el monte y que tiene peor protección, sobre todo los potros, porque las yeguas, bueno, pues tienen otro instinto para defender a las crías, no es que sean ni mejor ni peor, es que son más flojas o más tontonas, por decirlo de alguna manera, defienden peor. Entonces, el tema es dejar a todo eso en casa, que lo que supone, claro, hay que darles de comer, lógicamente, y mandar a los puertos solamente lo grande. Entonces, ¿qué pasa? La recría está en los prados y entonces se están bajando los lobos, porque lo tienen más fácil. Claro, no es tonto, si lo tengo ahí encerrado y encima torpe, pues me bajo para allá, ahí estamos viendo el letrero, el cartel del que nos hablaba Rosa hace un momento, ahí está, no, este es lo que va a pasar cuando se acabe el dinero, ese dinero que podría destinarse a otras cosas, no podemos seguir siendo el sustento del lobo, quien quiera lobos que lo sustente. Y que nadie piense, además, Rosa, que estos son casos aislados, porque tendríamos para rellenar un panel de aquí hasta el cuartel casi. Estas fotos solamente son las más recientes del ayuntamiento de Cabuérniga. Sí, sí. La estadística es de toda la comarca del Saja, o sea, de todo lo que entra a la mancomunidad, campo Cabuérniga. Y no es toda la mancomunidad, porque yo, por ejemplo, con la parte de la hermandad no tengo los datos. Yo tengo los datos de los ayuntamientos de Los Tojos, Cabuérniga y Ruente, que es lo que os he dicho de que a octubre estaba ya aproximándose al total de los daños del año 2023. ¿Vale? Eso sí que quiero que quede claro. Con lo que queda por delante. Y ya solo son de los ganaderos del ayuntamiento de Cabuérniga. Bueno, dice la nueva consejera que van a volver a presentar este plan de gestión del lobo, tan polémico ahí atrás por aquellas denuncias que hubo contra el anterior consejero, que por suerte quedaron en nada, porque al final no fueron a ningún lado. Veremos a ver si se puede volver a esa gestión, aunque sea extrayendo una serie de animales problemáticos que los guardas saben perfectamente cuáles son, que son los más osados, los que más bajan, los que más cerca bajan a los pueblos y que generan más problemas. Pero fíjate, Edu, es que no es cuestión de osadía, es cuestión de que para hasta su propia especie esto es contraproducente. Y es porque ahora mismo todos estos que matan son los que tendrían ya que haber creado su propia pandilla para ser una manada de lobos independiente de los otros. Como hay tantísima sobrepoblación, ahora mismo las madres todavía están tirando de los cachorros de un año, cuando ya cada uno tenía que ser independiente. Pero no tienen sitio donde ir y siguen con la madre. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues como en todos los niveles, cuando no hay una ley y alguien que imponga una normativa de cómo tienen que funcionar las manadas, al final están desmadrados y entonces hay tantos que primero en los pueblos solo atacaban los lobos viejos que les echaban los más jóvenes de la manada, que ya no valían y los apartaban. Ahora se están desmadrando todos, los globos, los viejos, los jóvenes, las hembras, los machos, todos, porque al final no son capaces de tener una estructura firme que les lleve en donde tienen que estar, que haya alguien que les enseñe a matar, que les enseñe a vivir y que tengan ellos dentro de ellos una jerarquía que diga, esta es la hembra alfa, que es la que manda, detrás va el macho alfa, que es el que controla a las hembras de la manada y a raíz de ahí, bueno, pues es como en una casa, o sea, si el referente del padre y la madre falla, los hijos son pequeños, no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer en la vida, al final los animales también funcionan igual y son todos súper listos y están todos, pues eso, preparados. Vaya susto, tú y es Sergio, que es como un camión, me ha pasado ahora mismo, lo que está claro, Rosa, es que al final, aunque en Europa se haya votado en una línea y parece que esto, pues se hace ver una luz al fondo del túnel, al final se necesita también el apoyo del gobierno español. Claro, claro, y empezamos por ahí, que en Europa van por una línea, el gobierno español va por otro y el resto de las autonomías, pues se ve obligado a ir por otro. Y las autonomías que se ven obligados a ir por otro en contra de la decisión del gobierno español son los que se dan cuenta que el sector primario es algo muy importante para la economía y para el bien vivir de los vecinos. Es que cómo no se va a dar cuenta la gente, es que... Es la verdad que sin explicar. No hay dudas, en contra, es que no se ha dado cuenta todavía. Sí, la situación de España inamovible como una roca, la verdad que yo creo que a todos los que estamos cerca del mundo rural, no nos entra en la cabeza porque, como bien, dicen, hay que venir a verlo, no se va a pagar, no se quiere el dinero, lo que se quiere es mantener la cabaña, de qué sirve criar ovejas o terneros y vacas para que te coman, y no, te van a dar mil euros o 500 euros, que no quiero los 500 euros, que quiero la ternera. ¿No es así? Claro, ten en cuenta que además el que cría un potro, un jato, una bezerra, que lo dejan para madre, es que es todo genética de casa. Claro. O sea, aquí hay muchos ganaderos jóvenes que lo que están trayendo es su propia genética, que han heredado de los abuelos y de los padres, y que es lo que quieren seguir manteniendo, porque para eso tus abuelos y tus padres se han preocupado en buscar una raza, la que sea. Hombre, nos gustaría que fueran más tudancas. Bueno, eso ya después cada uno trabaja como quiere, ¿no? Pero sí que se han preocupado de hacer, pues eso, una cabaña o una manada de ganado, en el que, oye, la genética es la que prima, yo me caracterizo por tener esta clase de vacas o de yeguas, y quiero seguir manteniéndola en mi casa porque vivo de ello. Es que es importante que se sepa que aquí la mayoría de los que están hoy en la feria viven de ello, son ganaderos a título principal, con lo cual es el sustento de su familia. El sueldo que otros cobramos por hacer otro trabajo, ellos lo tienen con ello. Claro, tú imagínate, Edu, tú que, por ejemplo, que tienes animales de compañía, tienes perro... Ah, yo te iba a decir yo, ganar lo tengo, ¿eh? Pero bueno, imagínate que te matan un perro y te dicen, no, que te regalamos otro perro igual, o te pagamos el perro a 1.200 euros o a 2.000. No vale para nada. Claro, es que eso no tiene sentido. Que al final es lo que en Madrid no entienden. En Madrid se piensa que los animales son como las personas, números, números, y dice, bueno, ¿cuántos le mataron? 20 vacas, dale 2.000 euros y que vaya contento. No se trata de eso, se trata... Hay otro gremio, si me dejáis, que nadie nunca habla de ello, pero que también es importante, y es el sector de la caza. La caza en este país mueve un montón de miles de euros. Y los perros de caza, en todas las cacerías siempre hay algún perro que falta, porque, claro, el perro al lobo le ve como de tú a tú y entonces no se van y al final los comen. Y como dice un cazador que conozco muy bien, les gusta como la leche caliente. Ese sector también tiene muchos problemas. Los monteros de las cacerías se pasan el año entero manteniendo unos perros para cuando llegue la temporada salir a hacer... Oye, es un trabajo, porque limpiar también de la fauna salvaje el monte para que los jabalís tampoco bajen a las huertas, a los praos, y hagan los destrozos que hacen, bueno, pues al final es una cadena que sale de esos perros, que cuestan un montón de dinero tenerlos en orden y darles de comer todo el año, pero que sin embargo nadie les tiene en cuenta. Cuando a un montero un lobo le mata a un perro en el monte, nadie le paga. Un montero lo único que tiene es que con guardar el collar que lleva de geolocalizador y marcharse para su casa. Con un gran disgusto, os lo puedo asegurar, exactamente igual que otro ganadero cualquiera. O más, es que sabemos además... Y de ellos no se acuerda nunca nadie. Y también es, bueno, los perros de caza dentro de la nueva ley de bienestar animal están catalogados como perros de trabajo, con lo cual que algo tendrán que hacer por ellos. Y el valor que tienen esos perros de caza para los cazadores, que son sus hijos. El otro día leíamos una entrevista a Jaime, el alcalde de Rubente, hablando de la posibilidad de que, al igual que se hace con los venaos, haya un cupo de lobo en el que se pueda, bueno, pues a través de los cazadores, con los cazadores, con la ayuda de los cazadores, pues a batir una serie de lobos, ¿no? A ver, lo que está claro es que el lobo no puede extinguirse adentro de la cadena trófica y eso no puede desaparecer de la noche a la mañana. Pues es que nadie nunca ha hablado de extinguirlos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cuando se pelea contra el lobo para que salga del espre y vuelva a ver otra vez la ley como estaba en origen, la gente cree que queremos extinguirlos. No, no podemos, o sea, es que no se puede, pero no debería de desaparecer ningún animal de esa cadena. Lo que está claro es que se nos ha pasado el carro delante de las vacas, o sea, ya no se puede con ello. No se puede con ello. Además, yo insisto, ellos no quieren dinero, pero se les paga. Para compensar esa manutención que todos los ganaderos tienen que aportar para el mantenimiento del lobo. Cuando ese dinero se acabe, o sea, esto no es infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta quien no lo quiera entender, yo creo que cuando los animales salvajes están bajando a los pueblos, algo no se está haciendo bien. Esa cadena hay algo que no está funcionando correctamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues tenemos toda la Andrea de Premios Rosa ya preparada, así que te vamos a dejar que vayas para allá para hacer esa... Bueno, ahí estamos viendo ese camión con todos los aperos, con todo... ¡Epa! El camión, ¿dónde le tenemos? Por cierto, antes de que se vaya Rosa, bueno, dos eventos importantes. Hemos hablado el pasado fin de semana, hoy la feria, pero bueno, el Ayuntamiento de Caboérniga sigue con mucha actividad. Tenemos por ahí Magosta, tenemos por ahí otros eventos importantes. Eso todo es en el colegio que colaboramos, todos los tres ayuntamientos, los Tojo, Ruente y Caboérniga, colaboramos a que nuestro colegio, que nos parece también súper importante mantenerle, porque donde hay niños hay esperanza y hay vida, colaboramos de cerca en todo lo que podemos con ellos. Nos ayudamos a preparar actividades extraescolares. Este año, por primera vez, nos hemos tenido que hacer cargo de lo que llamaban el PREC, que era el refuerzo, bueno, por algún tema del colegio de profesorado y demás, nos hacemos cargo los ayuntamientos del refuerzo escolar. Y bueno, ahí vamos trabajando con ellos, que también nos parece muy importante, claro. Pues sí, pues sí. Es que para nosotros el colegio, nuestro colegio Manuel Llano, y estamos muy orgullosos siempre de nuestro colegio. El colegio es muy importante, por lo que os he dicho, mientras hay niños hay esperanza. Donde hay colegio, efectivamente, hay futuro. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, por ayudarnos a venir hasta aquí, siempre lo decimos. Sobre todo yo se lo quiero agradecer a los ayuntamientos que son más pequeños, que sí que hacen un esfuerzo para que podamos estar aquí hoy, para llevarle a todo el mundo esto. Y que, bueno, ¿qué te parece nuestro nuevo camión? Que no había venido aquí nunca, ¿eh? Que no había venido. Inauguro, estáis aquí la pantalla grande. Sí. Y no habíais venido nunca con esto, pero ya estamos hablando de otro nivel. Sí, sí. Un poquito, ¿eh? Una parada. Nos ha encantado, la gente se ha quedado asustada. Has traído la tele. Digo, bueno, sí, como. La tele ha venido. Bueno, nada, agradeceros mogollón, si se puede decir así, todo lo que hacéis por nosotros. Nosotros hacemos el esfuerzo para colaborar en que vengáis, pero vosotros además nos dais una visibilidad que si no fuera por esto no tendríamos. Pues ya lo sabéis, amigos, Cabo Hérmiga os espera. Rosa, si la veis, pues es la alcaldesa, que la vais a encontrar por aquí, por la calle, en cualquier lado. La podéis saludar. Y nada, a entregar los premios, Rosa. No son, va a ver, no son premios. Nosotros hemos dado hoy, sí, nosotros, aparte de las dietas que le pagamos a los ganaderos por acudir a la feria, hoy les acabamos de entregar una tarjeta regalo de 60 euros, en vez del típico campano, que ya era como que somos muy repetitivas con el campano, para que puedan gastar dentro de Cabo Hérmiga, en los establecimientos de Cabo Hérmiga, y pueden bajar también a gastar a Vicor. Este año, cada año le ponemos a alguien de cabezón. Sí. Este año toca Vicor y pienso escano. Y ahora vamos a hacer ese sorteo de todos los lotes que hemos hecho con los regalos. Seguimos innovando, Edu. Fíjate tú ahora en la cámara 3, ponnosla, compañero, ahí. Mira cómo está todo el mundo ya alrededor del camión. A la derecha está el camión y el bar. Me está llamando Nacho Barkin y me llama el director de ganadería. Entonces supongo que los dos anden ya, Nacho con los sorteos y el director que ya haya llegado. Pues venga, a darle caña, Rosa. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, Rosa. Y ahí tenemos ese camión preparado, ese escenario. Tienes razón, Edu, cómo ha venido todo el mundo acercándose ahí a la zona del escenario. Lo estaba viendo en la cámara con el compañero y estaba diciendo, mira cómo se va arrimando la gente a ese punto de, bueno, pues de dónde se va a hacer la entrega de los premios y que vosotros vais a poder ver en directo, en breves momentos. Bueno, sorteo este año. La verdad que también, pues sí, todos los años un campano. Sí. O todos los años un jamón y un queso. Pues mira, te doy 60 euros. Claro. Prástate luego en lo que quieras. Aquí con los colegas. Pues me parece muy bien, es una idea diferente. Además, en establecimientos del ayuntamiento y siempre también alguno de cabeza relacionados con el sector. Pues me gusta mucho, me gusta mucho la idea que ha tenido Rosa y su equipo. Y vamos a ver, porque yo creo que enseguida vamos a tener ya audio de Nacho Barquín en ese camión, que es donde están esos premios. Es verdad que nos faltan los campanos, pero porque, como decimos, no los hay. Sí, sí, sí hay campanos. Ah, también, ¿no? Ahí en el suelo están puestos ahora, también se van a dar campanos, también. Espera, ¿qué cambio de campano? Voy a ver aquí el directo porque veo que tenemos un montón de gente conectada y como estábamos con la entrevista a Rosa, que vaya mejorando el colegio de Terán, dice Kinga. Dice, no, que vaya, vecines a todos, dice Maribel, así es, paseando por el pueblo. Bueno, mensajes que nos vais dejando por aquí, que la gente está trabajando, claro, que es que hoy, para todos los que lo vais a ver después o en YouTube, que lo subiremos luego también, la grabación para que la podáis ver y disfrutar. Ahí se ve en primer plano esa grava que habían hecho para que pudiéramos entrar a los vehículos, pero que no ha podido ser el uso porque... No, no, estamos mejor aquí. Sí, 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 sí. Que si no, teníamos que empujar. Y vemos ya en ese escenario a Óscar López, alcalde de Cabezón, al alcalde de La Masón, al de Río Nansa. Concejal de Ruente, Fernando. Y a Nacho Barquín, a los mandos de ese micrófono en una feria más, como siempre, el amigo Nacho. Tenemos también ahí a Fernando y a Alejandro, que son concejales del Ayuntamiento de Ruente. Y Nacho Barquín, pues ya, con lo que va a ser la entrega o el sorteo primero de esos premios. Sí, 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 sí. Ahora empieza la ronda de ferias y no para ya. Sí, sí, no, paramos ya. Y nosotros también, en el invierno vamos a estar de feria a feria. El año pasado tuvimos un muy buen tiempo en casi todas las ferias. Quitando... Santa Lucía. Santa Lucía. Me cago. Se nos ha venido rápidamente a la memoria. El frío, el agua, ahí mojándonos. Mira, mira a Adri. Adri, que sopla, Adri. Que tuvo que ir a dar la vuelta por el recorrido con la cama del pobre vino, con las botas. Menos mal que llevaba botas. Sí, sí, sí. Madre mía, qué embarrada. Bueno, eso a las ferias es así. No, no, las ferias es lo que... Pero es verdad que qué locura fue. Se hace un poco de mejor tiempo, se agradece. Sí, sí, sabe de las ferias. Hay que reconocer que es invierno, pero... Sabemos que es invierno, que puede hacer mal tiempo, pero nos gusta. Nos gusta que haga un poco de buen tiempo y se llevan a cabo de la mejor manera posible. Para poder disfrutar. Bueno, el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas. El alcalde, el nuevo alcalde tras la moción de censura de Molledo. Estaba ahí también, el popular Joaquín Villegas. Eso es, ahí en el medio, entre el alcalde de Rionanza y el alcalde de Cabezón de la Sal. Del PP los tres. Y ahí tenemos al director de ganadería. Eso es. Que no me acuerdo del nombre, ya lo siento por él. No le hemos hablado con él todavía. Le he visto como una entrevista con vosotros y tal, pero... Sí, por eso me da rabia no acordarme del nombre. Pero bueno, oye, que no nos podemos acordar de todo. El otro día también hemos estado en la pasada de Carmona con él, saludándole. Y bueno, vamos a poner audio de ahí, si te parece, y escuchamos un poquito ya esa entrega. Perfecto. Que ya los tienen ahí a todos preparados. Y dos ganaderías que van a recibir todas premio alguna. Yo creo que va a recibir más de uno. Porque lo vamos a hacer a sorteo. Siguen subiendo autoridades. Podéis pasar para acá, si queréis. Le dejáis a mí en la zona de atrás. Ponéis un poquito para adelante, Marcos. Pones ahí delante. Este chaval se llama a Miguel, ¿no? Es amigo mío de toda la vida. Es uno de mis seguidores en las fiestas, Miguel. Va a ser la mano inocente. Perén Ceballos, alcaldesa de los Tojos también. Queda Lorenzo González, que estaba por ahí. Alcalde de Ayuntamiento Valdáliga. Allí viene. Bueno, ya sabéis que este año a los ganaderos se la ha entregado a todos. A los 32 ganaderos se la ha entregado un vale de 60 euros. Han ido corral por corral para que lo gasten en los comercios de Cabuérniga. O pueden elegir también, Pien Soscano o Suministro Vicor. ¿Vale? Todos los ganaderos reciben el mismo premio por participación de 60 euros. Así que, un aplauso que es un gran premio de participación para todos ellos, simplemente por estar. Vamos ya con el sorteo de campanos. Vamos a empezar. Eduardo. Empezamos. Campano del Ayuntamiento de Ruente. Campano del Ayuntamiento de Ruente. Voy a nombrar la ganadería. Por favor. Héctor Bretones. Héctor Bretones, que trae, me parece que es rebaño de cabras. Héctor Bretones. Ahí viene. El deco de Buelna. El amigo Héctor Bretones. Un aplauso. El campano del Ayuntamiento de Ruente. Va a entregar Lorenzo González. Entrega Lorenzo González, el primer campano del Ayuntamiento de Ruente. Héctor Bretones. Héctor Bretones. Segundo campano de la Junta Vecinal de Ibio. César Fernández. César Fernández. Los pones tú ahí, Ana, porque después los vamos a meter cuando se acaben. César Fernández. Que trae yeguas. Ahí viene la heredera. Entrega Belén Ceballos, alcaldesa de los Tojos. Vamos con el tercer campano del Ayuntamiento de Valdáliga. Vamos, Miguel, venga, que va muy bien. Ganadería de Rubén Ruiz Fernández. Rubén Ruiz Fernández. Que trae vaca, Rubén Ruiz Fernández. Ahí viene. Se lleva el campano del Ayuntamiento de Valdáliga, que entrega el director general de Ganadería, Augusto Rodríguez. Siguiente campano del Ayuntamiento de Peñarrubia. José Ángel Mier Macho. José Ángel Mier Macho, que trae también vacas. Se lleva el campano del Ayuntamiento de Peñarrubia, que va a entregar Oscar López, alcalde del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Venga, ese aplauso a todos los ganaderos. Campano del Ayuntamiento de Mazcuerras. José Ramón Herrero Rábago. Va a entregar Joaquín Villegas, alcalde del Ayuntamiento de Molledo. También vacas. Ahí está, entrega Joaquín Villegas, como digo, alcalde del Ayuntamiento de Molledo. Campano del Ayuntamiento de Cieza. Javier Fernández González, que trae yeguas. Va a entregar Marcos Agüeros, alcalde del Ayuntamiento de la Amazon. Javier, ah, está ahí. Desde Tudanca, Javier Fernández González. Entrega Marcos Agüeros, alcalde del Amazón. Siguiente campano de la Junta Vecinal de Santibáñez Carrejo. Alberto Rebanal Gómez. Entrega José Miguel Gómez, alcalde de Rionanza. Este campano de la Junta Vecinal de Santibáñez Carrejo. Alberto Rebanal Gómez. Siguiente campano del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Iker Cadavieco Gutiérrez. Con ese rebaño de ovejas. Entrega a Vicente Gómez, alcalde de Ayuntamiento de Polaciones. Campano del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Campano del Ayuntamiento de Mollero. Que va a entregar Nito. Fernando Gómez, concejal Ayuntamiento de Ruente. Que nos invita a la feria el domingo, ¿no? Vale, invitados estamos todos, ¿no? Valeria Cadavieco Gutiérrez. Que trae Yeguas. Viene Iker también de nuevo. Dreganito. Fernando Gómez, concejal Ayuntamiento de Ruente. La zumba del Ayuntamiento de Los Tojos. Vamos a ver. César Calderón San Juan. El de las cabras enanas. Entrega a Carlos Sánchez, concejal Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Y el siguiente premio ya se amplía, mira. Pareja de Campanillas del Ayuntamiento de la Masón, más una sierra de mano y un vadillo de Transporter Manuel de Cos. ¿Vale? ¿Para quién? Para mí, ¿no? Ah. Laura García. Las dos campanillas que estaban por ahí. Ah, las tiene Jesús Herrero. Presidente de la Junta Vecinal de Carrejo Santibáñez. Venga. Las dos campanillas, la sierra de mano y el vadillo. Bueno, ahora atención porque entramos en doce lotes. Vamos con el primero. En todos hay comida o comida para dos personas. Primer lote. De bar, restaurante Pedro de Barcenillas. Vale comida para dos personas, más una tijera de podar grande de suministro albicor. Mira, a ver dónde está la tijera. Ganadería, Rafael García Fernández. Rafael García Fernández. Va a entregar Belén Ceballos, alcaldesa de Los Tojos. Siguiente lote. De Casa Fito de Ucieda. Vale comida para dos personas y lote de productos cárnicos de carnicería Mú de Valle de Caboérniga. Me ha quedado bien el Mú, ¿eh? Si no me abres. Abre. Miguel, venga. Que es que están en exámenes. Alsan SC. La ganadería Alsan SC. Sandra, por favor. No, no, no. Sandro es este. Tú de Sandra nada, ¿eh? Entrega Lorenzo González, alcalde de Ayuntamiento de Valdáliga. Vamos con el siguiente lote de Casa Enrique de Ucieda. Vale comida para dos personas, un tajo y un rastrillo de Tito Macho de Selores. Federico de los Ríos. Federico de los Ríos. Vas a comer a Casa Enrique. Yo os digo yo que hay que hacer la comida. Eduardo, no vino a nadie. Federico de los Ríos. Representante de la ganadería, por favor. Si no, dejamos ahí pendiente. No. Bueno, lote número tres, la apuntamos. Lote número cuatro. De restaurante Los Molinos de Ruente. Vale comida para dos personas y estacas de pastor de Forestal Peninsular. Alejandra Rodríguez San Román. Alejandra Rodríguez San Román. Viene Alejandro, claro. Es de Alejandra, pero es Alejandro. Entrega José Miguel Gómez, alcalde de Rionanza. Este lo tiene cerca, ¿eh? Porque va a ir a comer a Arbente, entonces... Quinto lote de restaurante Casa María de Herrera de Ibio. ¿Eh, Carlos? Vale comida para dos personas, un tajo y un rastrillo de Tito Macho de Celores. Para Araceli Gómez Gómez. La de Cos, que ya es más caguérnica que otra cosa. Ah, que tenemos aquí el representante hoy. Eso es. El sexto lote. Venga, que estamos en la mitad. Gentileza de Mesón, la central de Barcenillas. Vale una comida para dos personas y una tijera Pico Loro de suministro albicor. A ver cómo es la de Pico Loro. Ah, sí. Jesús Fernández Crespo. ¿Sí? Es verdad, es verdad. Jesús Fernández Crespo se lleva el sexto lote de Mesón, la central de Barcenillas. Va a entregar Oscar López alcalde de Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Vamos con el séptimo lote. Restaurante El Rincón de Evalle. Vale comida para dos personas y una sulfatadora de ferretería Mieva. Para Roberto González Martínez. Roberto González Martínez. Sube tu olvido que la rubia... Bueno, la rubia también ya sabe ella. No, por la sulfatadora que pesa un poco, ¿eh? Ven para acá que la sulfatadora, la cría, no... Es casi el tamaño de ella. Sí, sí, hombre, que puede. Ya lo sé yo. Es ganadera esta. Vamos ahora con el octavo lote. Restaurante Barla Taberna de Valle. Vale comida para dos personas y otra sulfatadora de ferretería Mieva. Aniceto Marcos. Aniceto Marcos. De Viaña. Va a entregar Vicente Gómez alcalde de Ayuntamiento de Polaciones. Sí, sí, no, que ella va... Ella va en el escenario. Tiene que lucir. Venga, ese aplauso, las fotos, el reportaje. Noveno lote de restaurante Casa Juanillo de Renedo. Vale comida para dos personas. Un hacha y una tijera de podar pequeña de suministro en Vicor. Para. ¿Qué ganadería? Manuel Berger Muñiz. Va a recoger Leire Berges. La pequeña Leire. A ver si puede con todo. Manu. Bueno, hay que acompañarla que se lleva comida para dos personas, el hacha y la tijera de podar. Entrega Fernando Gómez Nito. Concejal Ayuntamiento de Ruente. Vamos al décimo lote que ya tiene carretillo, ¿eh? El carretillo de construcciones César Obeso. Rollo de alambre de electricidad Alberto de la Torre y un escobón de transporter Manuel de Cos. Vaya premio. Manuel Gómez. Manuel Gómez. Manuel Gómez. Era el carretillo, el rollo de alambre y el escobón. El escobón. ¿No te gusta subir? Llega Carlos Sánchez. Concejal Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Penúltimo lote. Pienso Santiurde. Seis sacos de pienso. De pienso Santiurde. Ángel Gutiérrez Díaz. Ato. Ya tiene pienso por lo menos hasta el primero de noviembre. ¿Faltan los sacos de pienso? Vale, no está la tarjeta, no pasa nada. Un aplauso, venga. Para Ato. Beso. Era la alcaldesa Rosa Fernández. Se le entregará el vale de los seis sacos de pienso. Y ya el último lote. Lo demás ya van a ser vales en metálico. El último lote. Una sierra de podar de mano de suministro Vicor. Un rastrillo de Manuel De Cos. Y el carretillo de construcciones Daniel Saiz. Mónica Gómez Gómez. Sierra de podar, rastrillo y carretillo. Entrega Jesús Herrero. Presidente Junta Vecinal de Carrejo Santibáñez. Y vamos ahora con once vales de dinero en metálico. Independientes, ¿no los damos? Bueno, son más de once, entonces. Primer vale de 75 euros de farmacia Calvo de Valle. Jesús Manuel Llano Barrio. Jesús María. Jesús María Llano Barrio. Pues un vale de 75 euros en la farmacia Ruth Calvo de Valle. Yo lo gastaría en almas. Es el alimento mío, el alimento que me gusta, más que la lechuga. De farmacia Ruth Calvo de Valle. Otro vale de 75 euros. Luis Manuel Montero Fernández. Luis Ma. Medicinas para Luis Ma. Para el ajetreo que tiene ahí en los molinos. ¿Dónde está Luis Ma? Un vale de 75 euros de farmacia Ruth Calvo de Valle. Vamos ahora con el primer vale de 50 euros que hay que gastarlo en ferretería Mieva Gentileza de Taxi Sal. Asociación de Taxistas de Cabezón de la Sal. 50 euros. Dame, dame. Dame, Miguel, que está pensando la novia. Toma acá. ¿Ves? Abre tú, abre tú. Lidia Crespo. Lucieda. Las lleguas. Ahí viene Ángela Mora. Vale de 50 euros para gastar en ferretería Mieva. Entrega José Miguel Gómez, alcalde de Ayuntamiento de Rionanza. Otro vale de 50 euros. Otro vale de 50 euros para ferretería Mieva, también de Taxi Sal. Para Sergio Gómez, alcalde de Sopeña. De Sopeña. Entrega Joaquín Villegas, alcalde de Ayuntamiento de Molledo. Pasamos ahora a seis sacos de camperina y un carretillo de piensos cano en Cabezón de la Sal. Seis sacos de camperina, vale, vale. Nos hemos pasado de carretillos. Vale, seis sacos de camperina de piensos cano. Andrés Rebanal Gómez. Entrega Oscar López, alcalde de Ayuntamiento de Cabezón. Estamos entregando los seis sacos de camperina de piensos cano. Vamos ahora con excavaciones Ismael de Carmona. Primer vale de 50 euros para repostar en Petronanza. Rubén Serdio Fernández. Rubén Serdio Fernández. Ahí viene también. Los jóvenes herederos. Viene el jefe detrás. Está todavía recuperando de la pasada. Rubén. Vale, excavaciones Ismael de Carmona. Otro vale de 50 euros para repostar en Petronanza. Vamos, Miguel. Aire. Maripol Bernadette González. Venga, que ahora venimos ya con dos vales más de gasolina en Petronanza. Ahora sí te vas a llevar algo, ¿eh? Entrega Vicente Gómez, alcalde de Poblaciones. Vale de 50 euros para repostar en Petronanza. Gentileza de la gasolinera. El de los ponis. Delfín Julián Sánchez. Delfín Julián Sánchez. Ahí viene Delfi. Entrega Fernando Gómez Nito. Concejal Ayuntamiento Ruente. Otro vale de 50 euros para repostar gentileza de la gasolinera Petronanza. Ahora ya tenemos que volver a meter todos, así que suerte, ¿eh? Para lo que queda. Están todos ya. Todos han tenido su primer premio. Ahora, ya lo que queda, que es poquito. Unos cuantos vales todavía. Vamos allá. Venga, Miguel. Miguel tiene ganas de comer, creo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pensabas que era más fácil esto, ¿eh? Pensabas que era como la ruleta de la fortuna, ¿verdad? César Calderón San Juan. Quedan siete premios más todavía, así que está muy bien, ¿eh? Y es todo. Vales de dinero en metálico para gastar en diferentes puntos. O un cheque que hay de 60 euros. Construcciones Francisco. Vale de 50 euros para gastar en pienso escano. Roberto González Martínez. Esto ya da igual. Dejámoslo fuera. Venga, que viene a olvido ahora. Entrega Jesús Herrero. Acá de pedaño. Junta vecinal de Carrejo Santibáñez. Ah, Jimena, se llama la cría. Guapa. Otro vale de construcción en Francisco a gastar en pienso escano de 50 euros. Aniceto Marcos. Entrega Valencia Bayos, alcaldesa de Los Tojos. Vamos ahora con el premio del herrero Agustín Aguirre. Vale de 60 euros a gastar en ferretería a Mieva. Está ahí, está ahí. Mónica Gómez Gómez. Mónica Gómez Gómez. Entrega el director general de ganadería, Augusto Rodríguez. La Junta Vecinal de Víaña entrega un cheque de 60 euros. Que se lo puede gastar en lo que quiera. Jesús Fernández Crespo. Jesús Fernández Crespo. Entrega Lorenzo González, alcalde de Ayuntamiento de Valdáliga. Venga, Miguel, que estamos acabando, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Ahí está la entrega de ese cheque de 60 euros. De la Junta Vecinal de Víaña. Junta Vecinal de Valle. Vale de 60 euros para gastar en ferretería a Mieva. Andrés Rebanal Gómez. Andrés Rebanal Gómez. Entrega Augusto Rodríguez, director general de ganadería. Electricidad Arabia, vale de 50 euros. A gastar en piensos cano. Laura García. Ah, vale. Ahora le nombramos. Está ahí Federico, le nombramos después. Ahora te nombramos. Ya sé dónde estabas, ya sé dónde estabas, ya. ¿Dónde va a estar? Servicio García Volado, el último de los vales. Trae a José Miguel Gómez. Eso de 50 euros para gastar en piensos cano. Servicio García Volado, vale de 50 euros para gastar en suministros vicor. José Ángel Mier Macho. José Ángel Mier Macho. Federico de los Ríos. Federico de los Ríos Gutiérrez, que suban a recibir los premios que quedaban aquí. Y la última entrega la va a hacer Joaquín Villegas, alcalde de Ayuntamiento de Molledo. Muy bien. Pues con esto, ah, el tajo, sí, el bar, el bar confunde mucho. Fíjate si confunde el bar, que se confunde en el bar con V. Fíjate si confunde el de B. Bueno, pues ahí estamos, ahí estaba, estábamos viendo y seguimos viendo esa entrega, el último de los sorteos. Ha sido unos cuantos, ¿eh? Ha sido unos cuantos, hemos estado un ratito bien largo con esos premios, con esos obsequios del Ayuntamiento de Cabo Hérniga. Y ahora, a continuación, vamos a ver la salida del ganado de este recinto. Madre mía, hoy son ya las 3 menos 20 de la tarde, parece mentira, pero bueno, como hemos comido una rosquilla maravillosa antes, ¿eh? Tenemos aquí, aguantamos hasta las 5 de la tarde, Guomoco. Hemos comido el bocadillo rosquilla, ¿eh? Yo nunca vi una rosquilla tan grande. Muy rica, ¿eh? Estaba, por cierto. Y fíjate cómo va saliendo la gente de ese recinto, ¿eh? Ahora que ya se han entregado todos los premios por los que no tienen ganado. Con los carretillos, con los que llevan ahí su premio. Y la primera cuadra que va a salir, esta misma, este corral, este primer corral que le vamos a ver. Tenemos ahí al amigo Ato, eso es. Que va a ser la primera de Renedo. La primera que va a salir, ¿eh? Fíjate el rato que han estado las vacas, que habrán estado 3 horas y mira cómo está el suelo, ¿eh? Hombre, normal. Al final está moviéndose, ha habido... el suelo está húmedo, mojado y... Y van a empezar a salir... Pero no nos quejamos... Con los 800 animales, ¿eh? No nos quejamos nada del tiempo, Edu, porque al final hemos tenido un día de feria. Yo creo que muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Yo creo... Ha aguantado... bien. Que... que no hubiera importado que hubiera llovido, porque estamos aquí bajo techo. Pero es mejor que no llueva. Y hay que tener en cuenta que, oye, para el público, para la gente... Bueno, pues no nos separemos. Vamos a ver... Vamos a ver, porque no lo vas a poder bien. Eso es. Bien desde atrás. Vamos a ver la salida de esas primeras vacas del recinto. Un buen número, ¿eh? Un buen número de animales que salen del primero de los corrales. Y yo creo que te parece si los escuchamos. Los dejamos a la gente viéndolo y escuchando, que yo sé que les gusta escuchar el sonido de los campanos, ¿no, Juanjo? Venga, los escuchamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno pues ahí estáis viendo la salida de los animales. Nos estamos viendo muy relajados. ahora sale por ahí otro corral de Tudancas que le vamos a ver salir para ir despidiendo esta conexión, Juan. Sí, nos quedan dos o tres cabañas de ganado que salgan y bueno, pues así despedimos desde esta Feria de Valle 2024, Edu. Oye, ¿cómo se llamaba el director de ganadería entonces? Augusto González. Augusto González, vale, vale, vale. Pues lo he dicho, amigos. Vamos a despedirnos desde aquí. Augusto González o Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez. No sé, ahora me ha hecho duda. Nos dejamos con las Tudancas. Venga, que no se nos escapen. Vamos con las Tudancas. Ahí están en plano y nosotros que nos vemos el domingo en Ruente. Estaremos en la Feria de Ruente el próximo domingo. Y os esperamos y ahí nos podréis ver. Ahí estamos. Chao, chao. Adiós, amigos. La Feria de Ruente el próximo domingo. Sí, aquí. ¡Uuuh!